Hola, ¿qué tal? Somos Naomi Peniche, Centro Integral de Salud y Belleza. Somos un espacio creado para la mujer que gusta de verse y sentirse bien. En el área de corporal contamos con más de 20 tratamientos que seguro podremos adecuar a tus necesidades para lograr los resultados que tanto deseas, como carboxiterapia, mesoterapia, linfoscultura, electroestimulación. Juntos con toda esta tecnología de vanguardia, seguro lograremos tus metas. En el área de facial contamos con tratamientos anti-envejecimiento para contrarrestar los efectos de arrugas, líneas de expresión, poros abiertos y flacidez. También contamos con otros tratamientos para manejo de acné, hidratación, limpiezas profundas. Con todos estos tratamientos haremos que luzcas una piel joven y lo sana. Te esperamos. Haz tu cita de valoración sin costo y platícanos cuáles son tus metas y necesidades. Y juntos encontraremos qué tratamientos necesitas para obtener óptimos resultados. ¡Suscríbete al canal!